Uno puede encontrarse diferentes opciones en la zona de las carpas de artesanos, de emprendedores y por ejemplo nos encontramos con la carpa de parques nacionales y es por eso que nos acercamos para charlar con ellos, para conocer de qué se trata la presencia. Bueno, Jeremías, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Contanos un poquito acerca de la presencia de parques nacionales aquí en la fiesta. Bueno, venimos a contar un poquito sobre este proyecto de un nuevo parque nacional, de la implementación de una reserva de usos múltiples en la zona de la selva de Montiel, al norte, federal. Y bueno, en el stand estamos compartiendo junto a Aves Argentina, que estamos acá con una representante y gente de la provincia, con el cual firmamos un acuerdo para avanzar en la creación de este parque nacional para conservar una muestra básicamente representativa de nuestro espinal entrerriano. Y qué mejor lugar que el Festival del Chamamé, donde la cultura y la naturaleza también se conjugan en este maravilloso festival. Geográficamente, ¿dónde se encuentra este lugar, esta área? Nosotros estamos, digamos, sería en el límite con Feliciano. Sobre el arroyo Puerto y Feliciano, la gente local conoce muy bien toda esta zona, y tiene algo muy particular esta área, que se conjugan dos especies nativas nuestras, que es la yatay, que por ahí es más conocida en la zona del palmar, y la caranday, que es una palma un poco más pequeña, que conviven con niandubá y salgarrobos, digamos, especies típicas de nuestro norte y de nuestra provincia. Y desde el punto de vista con la naturaleza, con los animales, con las aves, bueno, ¿qué significa este espacio? Bueno, esta zona, la zona de la zona de Montiel, es uno de los últimos relictos donde todavía existe el cardenal amarillo en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Como decía Jeremía, los bosques de Yatay, perdón, los bosques de niandubá y de Algarrobo son los ambientes de esta especie, todavía en esta zona quedan, por eso es tan importante preservarlos para continuar con la preservación del cardenal amarillo, ¿no? Es un sector que cuenta con mucha biodiversidad, ¿no? Es una zona muy biodiversa, tanto en aves como en otras especies, hay especies de anfibios que también son típicas de esta zona, que comparten ambientes específicos que entran entre ríos y corrientes, el agoraguazú, digamos, es una zona muy interesante para muchas especies de animales y de plantas también, ¿no? ¿Cómo se está trabajando para que esta zona sea declarada un parque nacional? Estamos trabajando junto al municipio, al gobierno provincial y, bueno, y a parques nacionales en estos relevamientos que te comentábamos para buscar las zonas que tienen mayor valor de biodiversidad, que se encuentran a la venta y, bueno, y visitando las distintas propiedades para trabajarlo en conjunto a los pobladores también, ¿no? Porque no es solamente proteger la zona que va a ser un futuro parque nacional, sino la convivencia con todos los vecinos, ¿no? Y es una zona que también quizás se presenta en peligro debido a las talas de árboles. Sí, el Espinal es una de las ecoregiones que más rápido se está perdiendo ante el avance de la frontera agrícola, la urbanización. Y en la provincia de Entre Ríos, digamos, no es ajeno a esta problemática de los desmontes, pero, bueno, por suerte el Departamento Federal es uno de los que más conserva. En su mayoría se practica la ganadería bajo monte. Entonces, bueno, creemos que hay, digamos, una serie de elementos que, digamos, que pueden complementarse a este parque nacional, ¿no? Porque de nada sirve por ahí generar una isla de conservación y que en el entorno sea totalmente degradado. Bueno, en Federal, por suerte, hay mucha ganadería y eso es muy compatible con la naturaleza. Y, bueno, estas tres instituciones que estamos acá contando hoy sobre esta idea, vamos a trabajar también en toda la zona de la reserva de usos múltiples. Bueno, ¿cómo puede ser la gente que quiera conocer un poco más acerca de la información? Puede visitar nuestras redes en Aves Argentinas, Parques Nacionales, bueno, y escribirnos y cualquier duda que tenga, estamos ahí para contestarles. ¿Recordame tu nombre? Rocío. Bueno, muchísimas gracias a Jeremías y a Rocío. Y ojalá lo más pronto posible tengamos este espacio, esta área natural, para poder visitarla y también conocer más acerca de nuestra naturaleza. Muchas gracias. Nosotros seguimos disfrutando de esta maravillosa noche que se desarrolla en el norte entrerriano en Federal.